Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El técnico de la selección de Honduras, Hernán Darío Gómez, tiene contados los días en la bicolor debido a los pésimos resultados que dejó en las eliminatorias mundialistas. El bolillo quiere continuar con la H pero ya perdió todo el apoyo de la FenaFood, quienes eran los únicos que creían en su trabajo, pero estos de último momento han cambiado de opinión y después de Semana Santa se reunirán con el técnico para comunicarle la noticia. Todo esto lo informó el periodista deportivo Álvaro de la Rocha, quien a través de su cuenta de Twitter indicó que el director técnico había pedido dirigir la Liga de Naciones, pero este ya no tiene el respaldo de la federación, por lo que al finalizar esta semana de receso se corta la relación con el técnico colombiano. En recientes declaraciones en el programa radial Los Duelos de la Cancha, el bolillo Gómez se volvió a quitar responsabilidad de los resultados de la bicolor, diciendo que él no tuvo la culpa tampoco del técnico Fabián Coito ni Jorge Luis Pinto, que la crisis de la selección radica en el cambio generacional por el que atraviesan. Por esa razón señaló que él no escucha los comentarios de la prensa deportiva hondureña, que es normal que pidan su salida por los resultados, pero que lo motiva a seguir la gente que le ha dado un voto de confianza. Asimismo, resaltó que él llegó a Ecuador a resolver problemas, lo mismo sucedió en Panamá, y en Honduras está trabajando para resolverlos, indicó que de Guatemala se marchó porque no miraba un buen futuro, pero que en Honduras sí ve futbolistas talentosos, pero que necesita tiempo. Por más que se quiera justificar, los números no lo respaldan, son nueve partidos los que ha dirigido, de esos suma ocho derrotas y apenas un empate, son números mediocres por donde se les vea, por lo que de ser cierto lo que indicó de la Rocha será una buena decisión por parte de la federación. Ahora, ¿qué técnico les gustaría a ustedes que llegara al banquillo de la bicolor? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.